Comercio Internacional Comercio Internacional Desarrollo del Comercio Internacional Antigüedad El Centro Mundial Paso a Roma Posteriormente la Edad Contemporánea Existen dos aspectos claves que son El comercio libre En el cual no existen restricciones Ni controles gubernamentales de ninguna clase Sobre las exportaciones e importaciones El único mecanismo regulador Es el arancel aduanero Dos, proteccionismo Es aquella política de aranceles aduaneros Elevados a veces con otras medidas restrictivas Contra las importaciones que ingresan al país Algunas de las instituciones comerciales más importantes son El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio GAT La Organización Mundial de Comercio La OMC La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio A LACC Asociación Latinoamericana de Integración ALAR Definición del Comercio Internacional Es el conjunto de movimientos comerciales y financieros Y en general de todas aquellas operaciones Cualquiera sea su naturaleza que se realicen entre naciones Es pues un fenómeno universal En que participan las diversas comunidades humanas Definición del Comercio Exterior Es el intercambio comercial de un país con relación a los demás Es decir, si tomamos como referencia a un país El comercio exterior de este país Es aquel que realiza con las diferentes naciones con las que comercia y analiza Diferencia entre el comercio internacional y comercio exterior El comercio exterior hace referencia a los intercambios comerciales de importación y exportación De un país con el resto de los estados Mientras que el comercio internacional es un concepto más amplio Que expresa el intercambio de bienes y servicios entre estados o bloques comerciales Teorías sobre el comercio internacional 1. Las ventajas absolutas 2. La ventaja comparativa 3. La dotación de factores Aforos textiles 1. Aforo adonero Técnico adonero Cuando existe una duda razonable en cuanto a la cuantificación o tipo de tela Selecciona aleatoriamente un mínimo del 2% del total del tipo de telas presentadas al despacho Por cada tipo de tela, elabora un formulario de cuantificación de telas En dos ejemplares en el que registra todos los datos que vaya realizando durante la verificación 3. Selecciona aleatoriamente 3 rollos de tipo de tela a analizar Estos deben ser del mismo tipo y tamaño Pesa individualmente cada uno de los 3 rollos y obtiene un promedio aritmético de lote Cuando la masa de soporte tubo en el que se enrolla la tela no puede ser pesado Selecciona el peso presunto del mismo que se asume con un máximo de 1 kg Mide el ancho del rollo de la tela Toma una muestra de 20 cm por todo el ancho del rollo Codifica la nuestra según correlativo de la administración adonera E identificando la DUI y el ítem de la DAP a que corresponde Gestión código adonera Número de DUI Ejemplo 2009-201-C-152-2-1 En caso de no contar con DAP Consignar el número de ítem de la factura A partir de la muestra Corta 3 muestras cuadrados de 10 cm por 10 cm Y determina el gramaje de una balanza de sensibilidad Obteniendo un promedio aritmético Calcule el gramaje y la cantidad de tela en el rollo Conforme lo establecido en el formulario de cuantificación de telas Aceptándose una margen de diferencia por cálculo del 5% de lo verificado Respecto a lo declarado en la DUI Adjunta el formulario y la muestra en el expediente de la declaración Para archivo en la administración adonera En caso de que corresponda hacer referencia a este hecho en la vista de cargo Solicitud de la análisis de laboratorio El técnico adonero, si considera necesario El realizar una prueba de laboratorio de la muestra Solicita al administrador la remisión de la misma al laboratorio merciológico El administrador analiza la pertinencia de la solicitud Y corresponde a autorizar la misma Instituyendo al técnico adonero a elaborar la comunicación interna Para la remisión de las muestras El técnico adonero divide la muestra a tomar en dos partes iguales Verifica que ambas muestren debidamente identificadas Conforme al numeral del presente instructivo Nunca correlativamente a la solicitud de laboratorio En un libro de registro de trámites aplicado para el efecto Bajo el siguiente formato Que deberá consignarme como referencia a la solicitud Remite la muestra personal hacia el laboratorio Y archiva una contramuestra idéntica Laboratorio de la Gerencia Nacional de Normas Registra en un libro de control la prueba de laboratorio En el plazo máximo de 10 días hábiles Siempre y cuando se cuente con la información necesaria Archiva los antecedentes y una copia de los resultados A través de la Gerencia Nacional de Normas Remite los resultados a conocimiento de la administración adonera Para el cumplimiento de estas instrucciones Las gerencias regionales deben dotar a sus administraciones adoneras De balanzas de precisión De una capacidad máxima de 2 kilogramos Y sensibilidad mínima de 0.01 gramos Formulario de cuantificación de telas Como pueden ver ustedes hay un análisis promedio Determinación del gramaje Tipo de ligamento Cantidad de tera Acuerdos comerciales Bolivia con el exterior Y el exterior entre ellos Comercio internacional Varias teorías encontramos El principio de la localización y especialización Ninguna región produce todo lo que necesita Las regiones se ven obligadas a comercializar Como recurso para proveerse de mayor variedad de mercancías Introducción de productos extranjeros a un país Y la salida de estos a otros países Ventajas para exportar para una empresa La disminución de sus costos de producción Mejoras en la calidad de sus productos Incremento del nivel tecnológico Diversifica sus riesgos en varios mercados Mejora su posicionamiento en el mercado Imagen corporativa Generación de empleos Buena argumento por obtener financiamiento ante los bancos Y regímenes especiales de fomento Las ventajas competitivas de Bolivia Todas las que tienen los países denominados pobres Es decir, precios competitivos Salarios bajos Abundante mano de obra Profesionales y técnicos Falta de trabajo Ganas de trabajar Conocimientos y recursos abundantes Otras ventajas importantes La ubicación geográfica Idiomas y diversidad Recursos humanos, técnicos y profesionales Reputación en segmentos específicos Y acceso a otros mercados La competitividad De las exportaciones Está dada por la capacidad del país Y su empresa De captar la demanda externa De otros países La competitividad del país Se refleja en las condiciones macroeconómicas Y de infraestructura que brinda la producción nacional La competitividad de las empresas Está dada por la calidad Los costos Y la innovación de sus productos Que acceden al mercado internacional El concepto de integración Es un común denominador de las teorías Sobre la integración Que radica en qué A diferencia del pensamiento clásico Que atribuye el origen de toda comunidad política Al ejercicio del poder Y la presencia de una autoridad Subraya el papel de las interdependencias funcionales La interacción y las comunicaciones En el origen de esas agrupaciones La idea de integración Forma parte de un conjunto conceptual Que incluye los procesos de coordinación Concertación Cooperación E integración Entre distintas políticas Y diversos actores En función de intereses Y objetivos compartidos La integración como discurso Y como voluntad El paso del discurso De la integración Reteórico-academicista O político-populista A la acción Ha sido difícil Si no imposible Cuando se ha carecido De la real voluntad política Para llevarlo adelante Una de las claves Por las que la integración No ha funcionado efectivamente En la región Está asociada al enfoque Y al tipo de discurso La integración Ha sido mirada Bajo la óptica del idealismo Y ha procurado Influir sobre un fenómeno Cuyas variables Han sido manejadas Bajo los criterios Del realismo político Internacional El contexto De la integración Latinoamericana Un examen Formulario de la agenda Regional Para la década Pasada Nos permite advertir Que efectivamente La región Ha carecido De condiciones mínimas Para la integración José Morande Elaboró un esquema De la agenda Hemisférica A fines de la década De los 90 Capturando claramente El déficit En las precondiciones Para la integración El contexto De la integración Latinoamericana Es una agenda Hemisférica De los 90 Hacia la comunidad Económica De la América Ahí van a encontrar Muchos factores Como la libertad Política La libertad Económica La seguridad Continental Las democracias Las economías De mercado La liberación De la economía El desequilibrio Socio-económico Y la protección De ecosistemas Los modelos De integración Encontramos La integración Cerrada Es también llamada Integración Profunda Durante largo tiempo Fue pensada Como un concepto Unívoco Cuya expresión Política Territorial Solo podía Tener relación Con un tipo Único De integración La integración Cerrada Es aquella Que implica La construcción De un espacio Común A varios estados Cuya principal Característica Es su naturaleza Supranacional Y a que los estados Participantes Le ceden Este tipo De acuerdo Implica Que los estados Que eventualmente Se involucren En algún tipo De integración Deben ser Limítrofes Lo que a su vez Conlleva Que deben Superar Los probables Rencillas Históricas Que la mayoría De los estados Limítrofes Han tenido Entre sí En los procesos De consolidación De su condición De países Independientes Y donde la reafirmación De la propia Identidad Muchas veces Fue reforzada En procesos De negación U oposición De vecinos Integración Abierta Los acuerdos De ese tipo Son aquellos Comprometidos Con el multirelectualismo Y con las reglas De la OMC Entre estos Podemos mencionar El ALCA Iniciativa surgida En Estados Unidos Y frente a la cual Se ha esbozado Una férrea resistencia De las organizaciones Y países Que sienten afectados Y amenazados Por la globalización Económica Uno Uno de los casos Más virtuosos Del regionalismo Abierto Es el de la ATC Este es un acuerdo Cada país Independiente Del tamaño De su economía Y de la influencia De su política Tiene derecho A un voto Por su carácter Democrático Y por la naturaleza Voluntaria Este modelo Ha demostrado Que es posible Incorporarse A la economía Global Teoría de la integración Económica Instrumentos De la política De comercio exterior Encontramos Los financiamientos Externos Y la integración Económica Teoría de la integración Económica La liberación Comercial Transparencia La reducción De distorsiones La tarifa De uniformes El sesgo Antiexportador Y los picos Estrategias Alternativas De la ELC Intensidad Reciprocidad Y la discriminación Teoría de la integración Económica Describimos Lo que son Los aranceles De importación Específicos Y ad valores Zona de libre comercio Es el área De la cual Se eliminan Las restricciones No arancelarias La unión Abonera Es la eliminación De aranceles Y restricciones No arancelarias Intrasonal Intrasonal Área libre De comercio Y la fijación De un arancel Externo Común Coordinación Entre las políticas Comerciales Y sectoriales Mercado Común Incorporándose En la Unión Europea La libre circulación De los factores Productivos Entendiéndose Estos Hasta que Significó Su moneda En un ejemplo De mercado Común Unión Económica Encontramos Un, dos, tres, cuatro Características Importantes Control De autoridad Común Requiere también La coordinación Bajo la protección De una autoridad Común De las políticas Económicas Financieras Y monetarias De los estados Miembros Organización Mundial De comercio La Organización De comercio Es el único Órgano Internacional Que se ocupa De las normas Que rige el comercio Entre los países Los pilares De la OMC Son los acuerdos Negociados Y firmados Por la mayoría De los países Los acuerdos De la OMC Están inspirados En principios Simples 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 Y fundamentales Organización Mundial De comercio Es que los Consumidores Y los productores Cuenten con un Suministro Seguro Y con una mayor Variedad En la que se Refiere a los Productos Acabados Los componentes Las materias Primas Y los servicios Que utilizan Principios Generales Del OMC El trato Nacional El comercio Y la competencia Leal La Comunidad Europea Conformada Por Bélgica La República Federal de Alemania Francia Italia Luz En Brugues Y los Países Bajos Ampliaciones Encontramos 1, 2, 3, 4, 5 Ampliaciones ¿Cuál es el objetivo Del Mercosur? Construir un mercado Común La libre circulación De los bienes El arancel externo La política comercial La coordinación De políticas Marcoeconómicas Y armonización De las legislaciones El Aladi Antes de desarrollar El tema Daremos a conocer En manera su cita Los objetos Y funciones De la asociación Latinoamericana De integración Los países Que le integren Sus mecanismos E instrumentos Los acuerdos Suscritos Y el comercio Interregional Y sus características Para la concreación De su objetivo El 80 Se estipuló Entre sus principios El establecimiento Y la aplicación De tratamientos Diferenciales En función Al grado De desarrollo De los países Para lo cual El Consejo De ministros Clasificó A Bolivia Ecuador Paraguay Como países De menor Desarrollo Económico Relativo En resumen Podemos señalar Que actualmente Se encuentran En vigencia En un total De 105 acuerdos De los cuales 7 son de alcance Regional Y 98 de alcance Parcial Estos últimos Se distribuyen Así 39 de complementación Económica De estos 10 Son los denominados De tercera generación Que apuntan Hacia la conformación De zona De libre comercio La renovación Comercial Los agropecuarios La promoción De comercio En aplicación Del artículo 14 Y en virtud Del artículo 25 Del TMO Gracias por su atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video